Arturo Núñez visita el pabellón del Poder Legislativo en medio de una agenda compleja. Villahermosa, Tabasco, a 26 de marzo de 2014. Acompañado de la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF Tabasco, Marta Lilia López Aguilera, el jefe del Ejecutivo recibió muestras de apoyo por parte del personal de la dependencia y supervisó los servicios que ofrecen diversas dependencias que conforman el gobierno del Estado a los asistentes a la máxima fiesta de los tabasqueños. Entre estos se encuentra la atención en el módulo de reafiliación al Seguro Popular y la Brigada Médica del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, que ofrece servicios de salud preventivos para la detección temprana de enfermedades como la diabetes y la hipertensión arterial. También en la nave 1, el gobernador Arturo Núñez acudió al stand del Poder Legislativo, donde la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Neida Beatriz García Martínez, quien estuvo acompañada por diputados locales, habló sobre los acuerdos alcanzados por la 61ª Legislatura, para construir leyes que permitan tener un Tabasco más seguro, próspero y democrático. De igual forma, el mandatario estatal y su comitino visitaron el pabellón de Centla ubicado al interior de la nave 2 del Parque Tabasco, donde pudo constatar los avances en materia de obra pública y social. También fueron recibidos por el Edil Ramón Hernández Sánchez y la presidenta del DICENTLA, Rosa Isela Hernández Pérez, quien resaltó la preocupación del matrimonio Núñez López por las personas con discapacidad. Durante el recorrido también estuvo presente la Flor Tabasco 2014, Daniela del Sagrario Martínez Gómez, y la embajadora de Centla, Ema Zulup Manso. Rodríguez Rosario, en representación del gobernador Arturo Núñez que no pudo acudir por cuestiones de agenda, reiteró que los sectores económicos cuentan con el respaldo incondicional del gobierno del cambio para continuar impulsado juntos el progreso de Paraíso. En presencia del alcalde Jorge Alberto Carrillo Jiménez, de la presidenta del DF Municipal, Marilú de Carrillo, y la embajadora de Paraíso Sareli Torre Sánchez, el funcionario estatal afirmó que el mandatario tiene un afecto especial por los paraiseños, a quienes les agradeció su presencia en la Feria Tabasco. Los ciudadanos distinguidos durante las actividades del Foro Cultural fueron Octavio Hernández Carrillo y María Cristina Fojaco Lugo. A este recorrido también acudieron el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jorge Javier Priego Solís, la directora del Instituto Estatal de Cultura, Gabriela María Vázquez, el coordinador de Turismo, Agustín de la Cruz Paz, y el diputado local Carlos Mario de la Cruz Alejandro.